La euforia albiceleste por ver a su selección ganar la copa es tan grande que todos sus aficionados quieren vivirla en el estadio junto a sus jugadores. Sin embargo, no todo es felicidad, porque muchos argentinos no tienen entradas para el inmueble que albergará el partido decisivo ante Francia. Buscan un boleto, pero la reventa sale de sus posibilidades económicas. El problema es que hay mucha gente que llegó desde mitad de noviembre, está hace más de un mes, que pudo ir a todos los otros partidos y ahora que estamos en la final no se consiguen tickets. Hay precios de reventa que superan los 3 mil dólares, es casi muchísima plata que no se puede pagar y hay entradas oficiales por 600 dólares que no están saliendo. Incluso, al puro estilo argentino, ya compusieron una canción dedicada al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Chiquitapia, exigiendo que les vendan los boletos. Todas las vecinas ya les vendaron la pensada. Nosotros queremos tener la posibilidad de comprar la entrada al precio oficial, no queremos que nos regalen nada, porque lamentablemente en la reventa están pidiendo hasta 5 mil dólares, cosa que ninguno puede, la mayoría está desde que arrancó el mundial y algunos en algún momento tuvieron que pagar una reventa. Así, a pesar de estar en el momento soñado, a un paso de volver a ser campeones, algunos sufren por no poder acompañar a su selección en este mágico momento.